¡Suscríbete! No hay rimas, ni declaraciones de modestia, no contaríais con eso, espero. Y no tengo ningún deseo de agradaros. Esta vecina no sabe lo que se espera, es como un LP, pero prefiero llamarlo maqueta. Con nuevos temas para todos los justos y edades, este es el regalo que os traigo, estas novidades. Música, rap, letras, las monas en canciones, sonido, calidad, paz con las colaboraciones. No hay truco, tú simplemente escucha, escucha. Y el ritmo de porta disfruta, quiero que esta vez salga perfecto. Vengo pa' cerrar las bocas de los que no creyeron en vivo. Estilo, voz, letras, sobran las basatas, no están en brazatas, en secreto están en la mapa. La de escriturar, de elegir cada palabra, conseguir que está en mi intro, se nos caiga la baba. La pasión, amor, rap, adicción, más allá, no hay truco, es mi magia, ya lo comprenderás. Samples, charles, bajos, bombos, cajas, ritmos, melodías, boli, corazón que plasma, papel, DJ, MC, graffiti. Todo en el beat, todo plasmado con un boli, brin. El beatbox, el premio, alguien de la cultura, traigo rap de competida, amargura, rap, pa' poner las duras. Pa' pensar de paranoias, enfermo y sentimental, de mensaje, patartaxe y mucho más. Esta es mi rap, sabes bien a esta tormenta y después ya no habrá calma, vengo directo desde Barna, escucha. La ciudad maravilla, luce y late más que nunca, no hay truco, no hay truco, no hay truco. Bienvenidos a mi zona, este es mi R.A.P., mi creencia se basan a J.P.H.O.P., más feo R.T.A. En este 20007 pienso estar en vuestros MP3 para siempre.